Tú, aquel que tuerce sus caminos, tú, aquel que mina morales, tú, aquel que muera verdades, tú, aquel que en verdad no sabe quién es. Tú, qué bien te quisiste, tú, qué bien tamaste, tú, qué bien te culpaste, tú, qué bien te perdonaste. Tú, que no conociste más doncellas que aquellas niñas compañeras de parvulario. Tú, que tienes pendiente todavía rezar tu primer rosario. Tú, que supiste de normas y de trampas. Tú, que caíste en las unas, tú, que sufriste en las otras. Tú, que fuiste musgo sin pesebre. Tú, que fuiste corcho sin encina. Tú, que tuviste mar y hundiste barco. Tú, que pintaste luna y quemaste el cielo. Tú, la pieza que no encajó nunca en ningún tablero. Tú, que no escondisteás por no tener ni manga. Tú, tu mismo trilero. Tú, tu propio fullero. Tú, que quisiste nieves en agosto. Tú, que exigiste soles en febrero. Tú, la rueda de recambio que nunca pusiste. Tú, la rueda de recambio que siempre pusieron. Tú, adobo, fermento, estiércol. Tú, lana, piel y cuero. Tú, grito desde el altillo. Tú, afonía en el recreo. Tú, que cabalgaste selva. Tú, que volaste oceano. Tú, sandía de ochenta y pico kilos. Tú, amante por horizonte escondido en maletero. Tú, a quien costó tanto, tantas cosas. Tú, a quien aturdió el vuelo de mariposas. Tú, ese que marchó tantas veces sin irse. Tú, ese al que le hubiese gustado dejar algo al marcharse. Tú, que amaste tierra. Tú, que negaste fronteras. Tú, que buscaste sin razones en cada una de tus primaveras. Tú, que saltaste el astre. Tú, que liaste fardo. Tú, que buscaste lo dulce. Tú, que encontraste lo amargo. Tú, que presumiste de amigos y de melena. Tú, que adoras los higos. Tú, que bailaste mil verbenas. Tú, el espagueti que quedó pegado en el fondo del cazo. O a lo sumo lo hizo en el calvador. En cualquier caso, tú, el espagueti que nunca llegó al plato. Tú, que quisiste imitar lo que hizo Policícero en uno de los nuestros cuando entró en prisión. Con una cuchilla de afeitar y mucho desbarpajo. Tú, que por quererlos cortar en tan finas rodajas, acabaste por quemar. Tú, toito los ajos. Tú, a quien conozco también. Tú, al que tengo ante mí. Tú, que a perplejo quedaste al ver que el espejo se rompió. Cuando en él te miraste para comprobar que detrás de tantos y tantos tú solo pude encontrar. Confieso, mi yo. Gracias. 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 Gracias.